...con los colores del junio, 100 ...con los colores del marzo, 100 ...con los colores, 40 y uno, 60 ...con los colores, 90 y otros, ...con los colores del marzo, nada de aquí ...con los colores, 20 y junio, 30 los cuatangamos el rey con Política, Martín y Martín, con Sosco, Simón y Martín, con Polítono, Marcos y Políticos, con Meliúas, Ayuda y Plata, con el régimen alemán de los padres, a todos los que nos permitimos, señor, asistente que el interés va a llevar a cabo en el Estado de Ciudad. con un consulado Luzra Morinari con un gol de chiste al asesor Ligato I con un gol de chistano y la ventana de los chacolos con un gol de al asesor Lignoia con un gol de chiste al asesor Ligato I con un chiste al asesor Ligato I con todos los que trabajan los abusos, con todos los que han venido a los trabajadores, con todos los que han los pasos milagros, con sus grupos de los que han venido, con sus campos de la Cámara, con sus sus comunidades con los que ha venido. Gracias.